Aproximadamente 14 horas, se recibe un llamado también a emergencias de esta dependencia dando cuenta de que en la calle Rugadavia habían observado a una persona saltar un paredón en lo que es Arrizabalaga, propiedad de Arrizabalaga, así que inmediatamente fue esa persona personal policial al lugar para constatar la veracidad de estos dichos y cuando llegan al lugar observan que del interior trataba de huir una persona llevando un bulto encima, por lo que fue inmediatamente aprendido, se trata de un menor de edad, así que no te puedo dar mayores datos, y se llevaba consigo una montura inglesa de suela, la cual fueron trasladados para esta dependencia, se dio intervención al COAF, intervino también la ayudantía fiscal y el juzgado penal juvenil de la ciudad de Junín. ¿Algún indicio de que hubiese robado antes o que hubiese intentado mover algún otro elemento de adentro? No, 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 se hizo una inspección del lugar, se sacó foto, vinieron los peritos y ese resultado lo vamos a obtener en estos días, solamente eso, cuando llega el personal observa que esta persona se iba del lugar con este bulto y bueno, fue inmediatamente aprendido. ¿Constataron si el menor tenía algún tipo de antecedentes? No, aún no, aún no, aún no se ha constatado, lo que estamos, intervino el COAF, así que se hicieron cargo del menor.